hey bienvenidos a este nuevo vídeo soy andy estamos aquí con el steven con el cito y en el día de hoy manda ayuda va a haber un impostor entre nosotros necesito necesito que tiene algo colocando la espalda porque siento que porque siento que la mano de mi personaje le está tocando el culo steven play no loco el steven se volteaba este se puso en 4 bueno si vos decís el este se va a este se va a ya tomas que un juego para nenes parece otra cosa lo primero que tenemos que hacer es votar por un mapa el mapa que gane es el mapa que va a tocar parece mas conveniente y bueno si me toca si me toca monstruo no sabes como le voy a pegar a steven play le voy a hacer chacha en la cola pero como 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 chacha en la cola yo te voy a hacer chacha en la cara jajaja no no podio porque voy a ser el monstruo no bueno bien ese no los mapas andy cual cogemos cual cogemos este 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 esta bastante piola a ver ahora nos va a tocar lo siguiente uno va a tener covid y va a tener que contagiar a los otros y no no eso es un simulador de la vida real déjame explicar el video pelotudo no me veis jajaja uy uy se oriente uy los tres donde estan? donde estan? donde estan? donde estan? donde estan? donde estas? donde estan? donde estan? otra vez el noob ese donde estan? donde estan? el noob ese era el malo antes yo yo estoy en un pasillo y ahora estalo otra vez miren vamos a encontrarnos en la en las escaleras osea si en la oh encontrándolo 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 luego va a ir viendo no eso de barco y te eso esta ahí eso es ahí vale 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 eso ya vamos por allá vale le escucho le escucho le escucho le escucho al malo espero ok al lado mio yo estoy por las escaleras donde estan ustedes yo estoy en las escaleras también yo no se ni bien donde estoy no loco steven 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 no steven me lleva guacho no sabia ayúdame ayúdame no steven no steven 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 no vamos a morir que esto ayúdanos estoy intentando que esto colabore la causa guacho que esto en cito estoy tratando de sacar a de aca a bien bien que viene que viene que viene el malo y viene el malo vamos a sacarlo adelante ayuda ayuda banda antes esta capturado por aca ok vos andas a ayudarlo yo hackeo la compu no anda pero colabore que me estoy congelando hijos de su madre ya vamos ya vamos ya vamos tranquilo que me lo pongo ay el malo empiezo a ver todo color azul bro hola adrius esta hola no ay hola ay adrius esta afel No, Steve, ¿qué hiciste, hijo de tu madre? ¡Ay, no, le doy mal! ¡Ahí está, eh! ¡No! ¡Bro, le doy mal, bro! No, que viene, que viene el malo, viene el malo. ¡Adil, apúrate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estivén! ¡Bro! ¡Me lleve, Manuel! Bro, 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 espérame, bro. ¡Cállate! ¿Quién está cambiando? ¿Quién está cambiando? ¿Quién está cambiando ahí? ¡No, Estivén! ¡Oh, yo, Estivén! ¡Lo digo, lo digo cuando se va! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, se fue, se fue, se fue! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estivén, Estivén! ¡Estivén, Estivén! ¡Estivén, Estivén, qué chora! Ah, ¿tú crees? Esta vez Andrew, por favor, ¿qué hace? ¡No sé, Steven! ¡No, Steven, Steven! ¡Me cayeron! ¡Me cayeron, Steven, Steven! ¡Estieven, Steven, Steven! ¡Aquí fue! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Que no se va! ¡No se muere! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto, qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡No! ¡Me encantaron a mí! ¡No, pero Steven! que me escapo liberé a uno no es bien eso es hora de brillar vente acá eso ser el protagonista del vidrio eso me congelo eso me congelo no, no congelo no, eso banda voy a fallecer tranquilo, tranquilo que yo voy para la ayuda voy para la ayuda bien Steven bien, te salvaron bro, bro que susto te lo juro yo caminando por ahí es el vato llegar una minita bro se va a morir va a morir bro la vi, la vi, la vi, la vi la impostora está conmigo ay que me vio, ay me vio, me vio, me vio corre Steven, corre, corre, corre Steven venga tú raro, venga tú raro venga tú raro, venga tú raro no Steven es el momento de venga rápido, venga rápido, venga venga, venga no Steven, bro, bro, bro ay, 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 vale, 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 vale me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron vale, 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 vale bien, bien, bien otra vez viene hacia mi esa muñeca, por favor bro ya sabes luz verde te mueve y luz roja no puede no, pero porque le doy mal, le doy mal no pero es que le doy mal, bro, le doy mal no Steven, estamos a un toque bien Steven, me deja aquí en otra compu aquí en la computadora, venga, lloraron otra vez ¿dónde estás boludo? ¿para qué te dejas ver? no, venga por mi ay, ay, es eso, vale, vale, es eso, es eso es eso, es eso, es eso, es eso, es eso ahora llamo, 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 llamo no, no, pío piola, en su, piola no Steven lo siento guachos gane, gran por mi No, bro Me llaman por mí Bro, eras tan joven, guachín Eras tan joven No tenías ni un millón, bro No, ya era por mí Ay, no, elcito, ya me voy a morir, bro No sé ni dónde estoy Bro, voy a fallecer, bro ¿Dónde estás? Bro, estoy con la bestia, bro No 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 Te marchaste, yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sé ni dónde estás